Debería darles vergüenza que en medio de tanto de lo que exige el país, esa sea la principal propuesta política de la gente que está en estos días en los periódicos y en las radios amenazando con que van a demandar al Partido Independentista y que van a demandar al Movimiento Victoria Ciudadana porque cumplimos con la ley que ustedes mismos le han impuesto al país. Nos van a demandar por cumplir con la ley. Y por lo tanto, independientemente de lo que ocurra, radiquen la demanda que sea, que se emita la sentencia que sea, pero que estén claros y claras. Esa voluntad de cambio en este país va a encontrar un cauce. Con coaligadas o sin coaligadas, con la campaña que estamos haciendo o con una campaña de otra manera, esa voluntad de cambio va a encontrar un cauce. Gracias.